Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Es un estadio muy importante. El escenario perfecto para un partido como este. 5-4-3-2-1, con ustedes el himno nacional de Colombia. Se me eriza la piel cuando escucho el himno nacional. ¡Ay! 6-4-3-2-1, con ustedes el himno nacional de Colombia. ¡Ay! 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 Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Brasil contra Colombia. A ver, Diego, querido, usted que sabe de verdad, ¿cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Dubán Zapata. La carrera del delantero colombiano ha cobrado un impulso enorme después de haber encontrado la regularidad que tanto estaba necesitando. Su potencia nunca tuvo en duda, pero poco a poco fue puliendo su estilo y mejorando su juego de enlace y de asociación. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. Intercepta justo ese balón y cortó un buen avance del equipo rival. Envío largo del arquero. Barrios. Sigue avanzando a pesar de la marca. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Gran quite, trabando con convicción. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Primer intento del equipo. Primer remate. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora... Es lo que pasa cuando lo matacás de forma ordenada. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Revienta el balón. Pelotazo a la vía. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Lukumi. Se la saca de encima. Lo vio bien, busca el pase. Pita el árbitro, falta clara. Tiro libre. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido. Aparece el arquero Alisson. De manera brillante, Alisson. Allí va pasando. Corta junto y despeja. Cuadrado. ¡Fabra! ¡Brillante control! ¡Viva el fútbol! Este es Díaz. Abre el juego por la izquierda. Devuelve la pelota al medio. ¡Esto es clara! ¡Puede pegarle! Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. Alex Telles. Fred. Rodrigo. La aguantará. Ahí va el disparo. ¡Golazo, golazo, 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 golazo. Gritalo, Gritalo. ¡Sí, gol! ¡Golazo! Un comienzo tremendo de la mano de este genio. ¡Qué va! ¡Qué fenómeno de futbolista! Ese olfato, esa intuición, el oportunismo, son solo algunas de sus tantas virtudes. Un comienzo fantástico de la mano de un jugador, justamente fantástico. ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Controlaró una pelota que no era fácil y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio. Sorprendió a todos. No tardaron mucho en abrir el marcador. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. ¡Enorme pelota! ¡Queda hermilitado! ¡No se complica y despeja! ¡La tiene que jugar hacia atrás! ¡Gran pase! ¡Y el árbitro la cobra! ¡Estilo libre! ¡La abre por el sector derecho! ¡Muñoz! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Alex Teches! ¡Neymar! ¡La controla Fred! ¡Vinicius Jr! ¡Vio el desmarque! ¡Atención! ¡Gabriel Jesús! ¡Quedó por delante del último defensor! ¡Offside! ¡Sapada! ¡Viva! A ver si lo encuentra. Zapata. Se perfila para recibirla. Alex Telles. Fred. La domina Rodrigo. Danilo. Danilo. Se lanza con todo el ataque. Se viene el centro. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, menos mal que estaba ahí! Cuadrado. Muñoz. El pelotazo hacia adelante. Fred. Rodrigo. Rodrigo busca atacar por el lateral. Coste crucial para salvar al equipo. La tira larga cerca del área. Muriel saca el remate. Brillante arquero. ¡Espectacular! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Sánchez. Muriel con el balón. Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área, Rimbay. Díaz. Díaz. Danilo. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Lucumí estaba atento para cortar. Saca el pelotazo para los delanteros. Zapata. Muriel. Cuadrado. Cuadrado. Muy flojo el pase. Danilo. Busca sorprender con el cambio de frente. Y... Cortan el avance. Bien plantados en campo propio. Fabra. Zapata. No puede hacer la llegada a sus delanteros. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Danilo. Danilo. Sale a toda velocidad. Hasta ahora supieron aprovechar muy bien su costado derecho. Insisten en atacar por ese camino. Quizás estudiaron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna falencia. La defensa va a tener que reforzar la marca en esa zona. Si quieren evitar sobresaltos. Díaz. Zapata. Zapata. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Le tiro libre por esa dura falta. Paparamero la amarilla cantada. Pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Ahí está. Díaz. Excelente control de la pelota Estaba atento para interrumpir esa acción Neymar La tira lejos de su campo Cuidado, esta puede ser muy buena Distribuye por el costado derecho Llegaron la espalda los defensores por afuera Gala arriba, cabezazo Despeja el peligro, al menos por ahora La intención fue buena No la pudo concretar como debía Tenía muchas opciones dentro del área Es un gran despliegue ofensivo Rodrigo Por bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota Un pase fuerte hacia adelante Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Pase largo al hueco El pase es bueno y el desmarque es mejor todavía ¡Qué bien se escapó! La mete ¡Díaz! ¿A dónde le pegó este muchacho? ¡A dónde le pegó este muchacho! Alex Telles Vinicius Junior Brasil sigue ganando con ese gol tempranero esto continúa 1 a 0 cuadrado reviente y la saca del área Fred Casemiro rechaza el balón para salir del agua ojo que respondieron con una contra ahora todos a correr para atrás Casemiro Vinicius Junior Vinicius Junior busca atacar por el lateral muy buen control Fred magnífico lo que hizo fue bueno el intento de meterse al área pero se la cortaron la va sacando fuerte hacia adelante la cambia de frente Barrios cuadrado intenta un pase al vacío eso pareció infracción el árbitro la cobra el problema es que la defensa quedó muy mal parada hubo una falta de comunicación y de concentración total era lo único que podía hacer para evitar el gol la saca justo la saca justo con buen rechazo la abre al sector izquierdo buen pase pase cruzado de Díaz y ahora se viene el contragolpe quedaron muy expuestos atrás Neymar prefiere no arriesgar la maneja Danilo abre el juego por la izquierda mete el centro firme la defensa otra vez dispara el arco nada de que preocuparse muy desgado este equipo Rodo está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver en cualquier momento podrían sorprender al arquero Eder Militao Alex Telles Vinicius Junior mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota Fred Vinicius Junior se la lleva Neymar Danilo está gran oportunidad extraordinario arquero Gabriel Jesús remató de manera estupenda por desgracia para él la respuesta del arquero fue mejor Danilo decide jugar en corto Neymar Neymar saca la pelota y aleja el peligro Danilo la saca corta Neymar Pase cruzado de Alex Telles quedaron mal parados atención de un arco al otro no nos dan tregua Zapata Zapata Fred la juega hacia adelante Barrios Barrios se mantiene firme y no se deja superar la filtra la carrera revienta la pelota sin sutilezas vuelve a pesar estaba difícil pasar por ahí balón largo hacia los delanteros intenta con un pase largo pero le faltó precisión Vinicius Junior saque desde la banda Fred Rodrigo Danilo Danilo pase cruzado de Danilo buen corte excelente es falta amigos tiro libre Puñoz la saca fuerte hacia arriba saca el balón y respira por el momento Rodrigo la abre al sector izquierdo buen pase upa aguanten corazones aguanten tremendo quita en el área lo cortan justo si superaba el marcador quedaba solo en el área la pelota nunca le quedó clara para sacar el remate había demasiadas piernas demasiado forcejeo se ensució demasiado la jugada no pudo ser murió les juro pensé que terminaba el gol la pelota salió y esa que látela ahí Danilo la juega al centro del campo cuadrado Zapata Muñoz pasa con la habilidad demasiados pases interceptados por errores propios pero también por mérito del rival Marquinhos Marquinhos Freddy el balón vuelve al medio para Distri Wim la juega larga a ver si llega Vinicius Junior buen envío para él gran intercepción brillante buen despeje estuvo rápido y atento la maneja Danilo Vinicius Junior lo toca así es falta terrible balón intenta alejar el peligro de su área Neymar linda pelota que bien lo vio no estaba adelantado si, si, si venga para acá ahí fuera de juego la tira larga cerca del área Fred Alex Tellez la controla Fred la revienta largo pelotazo a dividir abre el juego por la izquierda abre el balón el pase no llega a Distri una pena Díaz Pasó muy bien Zapata traba lucha y gana el balón lo vio bien busca el pase Díaz Marquinhos Lé bien la jugada y corta ese pase se la saca de encima gana la pelota con oficio Fabra Muriel recibe con peligro abre el juego y lateraliza el ataque la saca justo con buen rechazo que buena pelota le pusieron Díaz y prueba estupenda respuesta de Arquero Muriel no lo puede creer remate fue soberbio pero lo de Arquero es para aplaudir de pie ahí está el cabezazo ese cabezazo no preocupa el Arquero se desmarcó bien encontró la posición pero simplemente no pudo definir Neymar la tiene que jugar hacia atrás la maneja Daniel mira el reloj y marca 30 minutos de juego desde manos estuvo firme sólida la defensa pero ojo que este es bravo le gusta encarar revienta el balón le faltó fuerza al pase y lo cortaron Fred Vinicius Junior recibe en zona peligrosa la abre al sector izquierdo buen pase pase cruzado impacta el trabosaño es upside me parece sí señor fuera de juego vinicius júnior Alex Tellez Alex Tellez Freddy el balón la pone por arriba prefiere no arriesgar Barrios la tira lejos de su campo Alex Tellez Marquinhos la domina Rodrigo ahí va abre el juego hacia la derecha Díaz Zapata cuidado que murió el arquer impresionante el uno esta no es una atajada cualquiera Marquinhos se la saca de encima Barrios revienta el balón una tibieza imperdonable cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión hizo todo lo contrario decide abrirla por la derecha Rodrigo pasa el hueco Danilo así la recibe en el lugar y momentos justos Salvador ojo que la defensa está mal parada lo tocaron esa infracción hay tiro ahí tiro libre ah bueno muy bien parece que el árbitro servido de la tarjeta en el vestuario no tiene que serenarse un poquito esta vez se salva de la tarjeta pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería Alex Tellez buen corte recupera la pelota en su propio campo esto será saque lateral intersempra el saque de manos y se queda con el balón saca el pelotazo para los delantinos Inicio Junior que agilidad cuanta habilidad tremendo jugador este hombre Inicio Junior sacó un remate violentísimo para mi gusto se apuró quizás tenía un poco más de tiempo de todas formas los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear elude y pasa quiso irse solo pero lo cortaron bien fue un buen intento Alex Tellez la saca fuerte allá arriba Brasil quiere cuidar la ventaja para irse al descanso con la mayor tranquilidad Vinicio Junior falta tiro libre nada que discutir la ventaja la ventaja Quiere sorprender con el córner corto. La tiene pegada al botín, viene el centro sobre el área, busca el delantero, a ver si lo encuentra, justito se iba para el gol, gran intercepción, Fred, Rodrigo. Las bolivienas adelante. ¿Qué contra tienen, por favor? Zapata. Barrios busca atacar por el lateral. No se la pueden sacar. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganando en el duelo. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Alex Telles. Pase largo buscándolo de arriba. Zapata. Buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Murió. Por favor, también le cerraron. Colombia se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Alex Telles. Marquinhos. Alex Telles. Quedan cinco minutos para el descanso. Barrios. Un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para Marilla. Vinicius Junior. Le ponen el cuerpo para moverlo. Cuadrado. Estiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. Qué bien lo vio. Atención. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Alex Telles. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Le dio el pase y se anticipó a tiempo. Zapata. Está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. Lukumi. Díaz. La tira lejos de su campo. Fabra. Rodrigo. Casemiro. Señoras y señores. Con ustedes, Gabriel Jesús. Abre el juego por la izquierda. Allí va. Tremendo cabezazo. Cabezazo desviado. No ha pasado nada aquí. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. No tiene suerte con ese pase en profundidad. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Allegro. No tiene suerte con el juego. No tiene suerte. Zapata Zapata Va corriendo por el lateral Al izquierdo Más atrás al arquero El arquero la manda lejos Sánchez Lukumi Zabra El arquero toma la pelota El arquero la saca larga Y allá adelante Neymar Vinicius Junior Perfecto el marcador Lo tuvo de espaldas al arco Y forzó la pérdida Estupenda maniobra Cuadrado Muñoz Sale perdiendo en el forcejeo Y se diluye el avance Muñoz Zapata Alex Tellez Marquinhos La controla Fred Vinicius Junior Forcejea y recupera el balón Díaz Hay que estar seguro Con los pases en ese sector Alex Tellez Zapata A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar el gol Busca un compañero La saca hacia afuera Ay que lástima La idea era buena Pero no pudo ser Danilo Rodrigo 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 No le puede quitar el balón Y le comete falta Dunninglo Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado este primer tiempo Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima El equipo marcó el ritmo del partido Pases precisos, buenas diagonales, desbordes Un 1 a 0 justificado El marcador indica 1 a 0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción seguramente Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte La diferencia por ahora es de solo un gol Rodrigo Una entrada tremenda jugándose todo Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol Linda chance de gol, que cabezazo ¡Gol! 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 Impactante final nos queda, amigos del fútbol. Entró volando como un cóndor, adentro del área de Palomita, marcando un gol inolvidable. Tremendo cabezazo. Se tiró de Palomita en el momento. ¡Exacto! ¡Un gran gol! Colombia aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. ¡Fred! ¡Rodrigo! ¡Ahí va! ¡Abre el juego! ¡Se va derecha! ¡Fred! ¡Muñoz! ¡Muñoz! ¡Barrios! ¡Muñoz! ¡Muñoz! Quintero Cuidado Esta puede ser muy buena Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Eder Militao Neymar Vinicius Junior y la pelota La abre al sector izquierdo Buen pase Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Marquinhos Alex Telles Fred Falta infracción Ahí, tiro libre Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intenta atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales Fred Neymar Neymar Busca al delantero A ver si lo encuentra Neymar Freddy el balón Gabriel Jesús Así va De nada Ahí Justito Justito Al lado Al palo derecho El arquero sabía Que no hubiera llegado Que no hubiera llegado nunca Zapata Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Fred La juega hacia adelante Lukumi Corta el pase Y tranquiliza Se reanuda el juego Desde el lateral Adelanta bien el balón Adivinó la intención Y se interpuso Justito Envío largo del arquero Díaz Saca el pelotazo largo Casemiro Vinicius Jr Lukumi Se anticipa E intercepta Cuadrado La tiene que jugar Hacia atrás Sánchez A ver si la puede controlar Marquinhos Estaba bien ubicado Para cortar el pase Danilo Rodrigo Danilo Se reanuda el juego Desde el lateral Díaz La saca fuerte Hacia arriba Recibiendo La pelota Muriel La abre por el sector Derecho Cuadrado Que bien la hizo Cuadrado Barrios Le va a pegar Fred Fred Aquí está Casemiro Neymar Envío profundo A la carrera Sánchez Quintero Fabra Zapata Está esperando Recibir la pelota Se puede generar Un hueco Saca el peligro Del área Con ese despeje Casemiro Tira un pelotazo largo Gran corte Intercepta Y gana el balón Muñoz La juega Hacia adelante Saca el pelotazo Para los delanteros Y se anima A encargar Un más Así que estaba justo Bien plantado Bien ubicado El defensor Para cortar el ataque Danilo Danilo Brasil Va a tener que Reordenarse Y volver a buscar El camino que lo llevó A ponerse arriba En el primer tiempo Tiene con qué Lucumí Abre el juego Por la izquierda Díaz Abre la defensa Con un paso Entre líneas Epa Con todo abajo Acaba de salvar Su equipo Neymar Vinicius Junior La abre al sector izquierdo Buen pase Vinicius Junior Brillante Abre el peor arco Sabra Revienta Y la saca del área Está liglo Fred Lo vio bien Busca el pase Es un pase Que rompe la defensa Gran pase Le puede pegar Neymar Era un contragolpe Soñado Tenía Opciones De sobra Para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi Con displicencia La juega bien Hacia adelante Qué potencia Tiene este muchacho Aguanta La remete Y gana La posesión Neymar La maneja Danilo Neymar Revienta El balón El avance Se diluye De vuelta A defender La tira Larga Cerca de la vía Zapata El uno El uno El uno Salvada Monumental El arquero Zapata Eso todo bien Nada que reprocharle Todo mérito El arquero Barrios Barrios Y le pega el arco Busca al delantero A ver si lo encuentra Fred Rodrigo Danilo Gran corrida Por la derecha Buscará el centro Con ustedes Neymar Distribuye Por el costado Derecho Tira el cabeceo Puede ser Estaba bien ubicado No la pudo meter Brasil Puso muchos jugadores Dentro del área Esta vez no pudo ser Pero esa es la forma De atacar Eder Militao Intercepta justo a tiempo Rodrigo Pelotazo Largo Y el hueco Saca el balón Y aleja el peligro Zapata Si controla Bien se va Gran quite Trabando con convicción Neymar Alex Teches Pase cruzado De Alex Teches Neymar Ya llegamos Al cuarto de oro Del complemento Pasó muy bien Pase cruzado De Rodrigo La revienta Sin complicarse Marquinhos Busca habilitar A ver si lo aprovechan Abre el juego Y lateraliza El ataque Con que sutileza Lo pasó Fred Fred Como se tiró Cuidado Que viene Se tiró Paloma Logró llegar a la pelota Le faltó precisión Se la saca De encima Gran pase A través de la defensa Mete un centro Que bien Le llenó el pase Corte providencial Se lanzan Con todo en la contra Esta es clara Puede pegarle Tero libre Dice el árbitro Muy buena reacción Del arquero Para salvar la pelota Arrechazó Del arquero Increíble El delantero Le pegó Muy Pero muy bien Aquí el mérito Es todo del arquero Muñoz Zapata Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Neymar Casemiro Eder Militao Rodrigo La pasa De nuevo Al medio Vinicius Junior Abre el juego Por la izquierda Muy flojo El pase Eder Militao Eder Militao El pase El pase no prospera Están imprecisos Hoy Fabra Abre muy bien La defensa Con este pase Revienta el balón Buena chance Para la contra Cuadrado Zapata Sigue adelante Con una genialidad Estos tipos de jugadores No se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver Y Muriel La juega corta Para asegurarla Centro al medio Trata de alejar El peligro Con el despeje Y tiro Traba abajo Y se queda Con la pelota Alex Tellez El balón cruza La línea Es lateral Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Muriel Zapata Zapata Busca atacar Por el lateral Cuadrado El centro Es de Cuadrado Muy largo El pase Que no sirve A ver No señor Melota afuera Alex Tellez Vinicio Junior Danilo Gana el balón Tramando abajo Trató de hacerla Individual Pero lo cortaron Justito Lo corta en seco Y se queda con el balón Bien plantado Muñoz Balón largo Hacia adelante Vinicio Junior Vinicio Junior Rodrigo Gabriel Jesús Recibe con peligro Lo toca clarito Estilo libre Debe estar frustrado Por haber tenido Que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales Que habían quedado Muy solos Y tenía que cortar La jugada Sí o sí Para mí era una amarilla Cantada Pero el árbitro Entiende que no Se ha salvado De la tarjeta Y le da directo No más Muriel con el balón Díaz Fabra Pura habilidad Alex Telles Despeja ese balón Que quemaba Barrios Con la pelota Cuadrado Barrios La juega profunda Muñoz Zapata Este cuadrado Fred Vuelve a ganarla La saca fuerte Hacia arriba Cuadrado Le saca la pelota Y corta la jugada La juega Hacia adelante Se la pasa Al arquero El arquero La manda lejos Balón largo Por arriba Rodrigo No puede hacerla Llegar a sus delanteros Anunció demasiado El pase Le facilitó La tarea Al defensor Reciben Zona peligrosa Deja atrás Al marcador Es falta Es falta Atención No está bueno Le dio el arco Eso sí que fue Un tiro tremendo Potente Violento Es falta amigo Tiro libre Aleja el peligro Por ahora Sánchez Fabra Fabra Tira el centro A ver si lo aprovechan Barrios Cuidado Pelota larga Ha sido falta Y parece Pelagui En qué lío Se metieron Un regalito Para el rival Se podría decir Que se sacrificó Por el equipo Habían quedado Completamente expuestos Y si no cometía La falta Era gol Casi seguro Increíble La oportunidad Que se acaba de perder Y ahí se va La gran oportunidad Y con ella La esperanza De conseguir Algo más En este partido Falta tiro libre Lo que está marcando El árbitro Y es advertido Nuevamente por el árbitro ¿Hasta cuándo ¿Hasta cuándo va a dejar Pegar señor? Bueno Si sigue por ese camino Va a terminar mal El técnico le debe estar pidiendo Que piense Que se tranquilice Lo toca Clarito Estiro libre Le pudo haber mostrado La amarilla Pero el árbitro Prefirió advertirlo solamente Barrios Díaz Falta 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 Infracción Tiro libre ¿Hasta cuándo va a dejar Tiene la pelota Para el sector izquierdo A ver qué intenta Gabriel Jesús ¡Qué calidad! Tremendo Cómo se tiró Eso pareció Infracción El árbitro La cobra Muriós Recibe otra Advertencia del juez ¿Cuándo lo va a molestar? Bueno El árbitro está siendo Demasiado permisivo Para mi gusto Hay que saber Mostrar la tarjeta Tiempo O el partido Se le puede ir De las manos Ha sido el cabezazo ¡Gol! 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 Y ahora el nuevo pase a ganar el partido. Cabezazo preciso tras un centro magnífico. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Se rompe el empate, se pone listo el encuentro. Pasaron a ganar gracias al trabajo colectivo. Sigan así muchachos, no desperdicien el esfuerzo. ¡Fred! ¡Vinicius Junior! Pon el cuerpo y no lo deja avanzar. Barrios. Lo vio bien, busca el pase. Zapata. Devuelve la pelota al medio. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Muy atento para bloquear el pase. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Fred! ¡Busca apurar otro impacto! ¡Se anticipa! Y la deja del área. ¡Danilo! ¡Busca apurar otro partido! ¡Sincerca apurar! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Tomar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Traba, lucha y gana el balón. Vinicius Junior. Tira un pase largo al vacío. Gran corte justo a tiempo. Saca la pelota lejos de su arco. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. La filtra la carrera. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo, quita en el área. Neymar. Cuidado, esta puede ser muy buena. Ahí va, abre el juego, se va a derecha. La pelota salió y es saque lateral. ¡Taniglo! Barrios marca muy firme y le roba el balón. ¡Uf! ¡Qué lío, bárbaro, salmón el área, eh! No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. Saca el pelotazo para los delanteros. Brillante recurso para avanzar. ¡Taniglo! Allí va, saca el centro. ¡Atención que ya le pegó! ¡Ahora no lo pegó! ¡Llegó! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Amplía la ventaja, dos goles y seguramente irá por más. Seguramente este muchacho debe ser el que más fuerte le pega a la pelota. Le pegó con una masa. La pelota salió disparada. Nada que hacer para el artículo. ¡Ahora no lo pegó! Lograron marcar una diferencia de dos goles. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. ¡Muñoz! La tira lejos de su campo. ¡Mis de manos! 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 La maneja Danilo. ¡Eder Militao! ¡Neymar! Vuelve bien el cuerpo Limpio sin falta y se lleva la pelota La juega en largo Tira un pase largo hacia adelante Fred Así le están marcando la infracción El mar y la pelota Muriegui Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento Fue imperdonable No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Pez de manos El arquero la saca larga y hacia adelante Barrios Pita el árbitro Falta clara Tiro libre El arco Neymar Lista pelota, que bien lo vio No puede hacer pie Quiso irse solo pero lo cortaron bien Fue un buen intento La juega larga, a ver si llega Revienta el peligro, saca violentamente Despeja el centro y manda la pelota al córner Ojo que respondieron con una contra Quedaron muy expuestos atrás Pelotazo largo y al hueco Vinicius Jr. busca sorprender con ese pase Allí está quedándose con la pelota Cuadrado Munoz Que bien lo vio, atención Estupenda maniobra Centro al corazón del área Cuadrado, trata de aguantar la presión Tintero Lucha por no perderla Pelota hacia arriba Lukumi La abre por el sector derecho Neymar Está claro que quieren cuidar la pelota La controla Fred La revienta Largo pelotazo a dividir Envío largo del arquero Quintero Revienta el balón La juega con el arquero Eder Militao Eder Militao Neymar La maneja Danilo Rodrigo Gabriel Jesús Recibe con peligro Tira un pelotazo largo Sin problemas Contiene el arquero Quintero Quintero La saca fuerte Allí arriba Esta es clara Puede pegarle Decide abrirla Por la derecha Linda chance de gol Puede ser Le pega desde ahí Sale el balón Y se viene el cambio no más Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga Más movilidad Barrios Saca la pelota Bien lejos del área Quintero Le ponen el cuerpo para moverlo Gabriel Jesús La juega bien hacia adelante No Hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Zapata Busca ese pelotazo largo Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Fred Alexandro Vinicius Junior Justito llega el corte La tira larga cerca del área Y arranca la contra Cuadrado Cuadrado Muñoz Se la saca de encima Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Rodrigo Neymar El cartel señala Cuatro minutos adicionados Distribuye por el costado derecho Neymar Danilo Buen envío para él Finalmente Pilar Quiero se queda con la pelota Zapata Recibe en zona peligrosa Tiene el remate Va rechazando con ese pilotazo ¿Qué hizo? ¿Dónde lo perdió? Aparece el arquero Allison De manera brillante Allison Llega justo para rechazar Se la saca de encima Reventando La tira lejos de su campo Gran jugada Cuadrado Cuadrado Un derroche de talento Casemiro La domina Rodrigo Un pase fuerte hacia adelante Ospina La leja de su área Danilo Neymar Busca un compañero Se va la pelota Y esto será saque de arco La abre al sector izquierdo Buen pase Díaz Allí va Directo al área Barrios Intenta un pase El vacío Vinicius Junior Imposible adivinar Ese amague Pasa el hueco Envío de Gabriel Jesús Juega una pelota Larga Hacia adelante El juez Piedra Marca El final De esta historia Se ha terminado El partido El partido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.